Hola amigos, aquí estamos de nuevo con las mejores tarifas, en este caso del mes de febrero. Para este mes vamos a centrarnos en que puedas ahorrar en las facturas de tus líneas móviles. La primera opción, por su precio y sus servicios, es más móvil. Actualmente podrás tener por 19,90€ al mes su tarifa más de 8GB a velocidad 4G y llamadas ilimitadas. En segundo lugar encontramos a Vodafone. Su tarifa RTL cuenta también con llamadas ilimitadas, pero en su caso con 6GB de datos móviles. Además podrás disfrutar gratis de HBO durante dos años, todo ello por un precio de 22,50€ al mes. Por último, en tercer lugar, Jaspel. Ahora que pueden contratarse sus líneas móviles de forma independiente a la conexión a internet, cuenta con opciones interesantes como la tarifa sin límite de 7GB de datos y llamadas ilimitadas por 26,95€ al mes. Estos son solo algunos ejemplos de las líneas móviles que puedes contratar. Si no necesitas líneas con tantos servicios, también podemos asesorarte en el 91-123-53-18. Y para seguir al tanto de las mejores tarifas, suscríbete a nuestro canal. Adiós.